bendiciones hermanitos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a iniciar con la transmisión ofreciendo la coronilla al señor de la divina misericordia donde vamos a pedir a hoy día por todos nuestros enfermos los invito pues hermanitos a que pongan el nombre de su familiar enfermo a que pongan su nombre a que pongan su necesidad vamos a pedirle al espíritu santo antes de iniciar que se derrame sobre cada uno de nosotros que nos dé la gracia de su amor para pedir por nuestros seres queridos y por todos nuestros familiares que están sufriendo alguna enfermedad pedir al espíritu santo que nos conceda esa gracia de ser misericordiosos amorosos por nuestros prójimos iniciamos la coronilla por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén su hermano en cristo jesús mario va a transmitir en vivo desde la ciudad de santa ana california pertenezco al inmaculado corazón de maría mi iglesia oremos al espíritu santo diciendo ven espíritu santo y por medio del inmaculado corazón de nuestra santísima madre la virgen maría inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra o dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén en esta cornilla pedimos en especial por todos los enfermos y por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos por supuesto como corresponde cada lunes también pedimos por la paz del mundo por la conversión de todos los pecadores pedimos por nuestros jóvenes nuestros hijos nuestros ancianos pedimos por las necesidades de cada uno de ustedes rogamos al padre que tenga piedad y misericordia de todos nosotros y escuchen nuestras súplicas donde ofrecemos a nuestro señor jesucristo y pedimos por él por su sangre por su pasión dolorosa por su alma y su divinidad que escuchen nuestras súplicas ofrecemos un acto de contrición en este momento para pedir perdón por nuestras faltas y decimos ven espíritus perdón señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el habeos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llén eres de gracia al señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén acto de fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en este momento pedimos en esta primera decena al señor de la divina misericordia por todos los que sufren de cualquier enfermedad hay tantas enfermedades en este mundo problemas cardíacos problemas respiratorios cáncer diferentes tipos de cáncer problemas con depresión problemas respiratorios problemas con las articulaciones con los músculos problemas con la diabetes problemas con los huesos debilidades en el cuerpo en fin padre misericordioso son tantas las enfermedades que padecemos ayuda o señor a saber cargar con estas enfermedades saber pedir por ellos y saber darles a los enfermos la asistencia que necesitan el cuidado el tratamiento el amor y la fortaleza moral y mental y económica para que puedan todos los enfermos llevar y cargar con esa enfermedad si así tú lo deseas padre pero más bien te pedimos y rogamos que los sanes a cada uno de todos nuestros enfermos expiraste es jesús y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero o fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío podemos las intenciones de son latino de marisela gregorio de deis y florentina de la peña de gabriel villanueva de juana luisa gonzález que nos están ayudando ya a compartir y por supuesto de todos ustedes de maría teresa francisco javier zulma portillo nina balderas maría de jesús isa goza gloria escobar flor martínez carmen va buena luciana monserrat aureli miranda naum pérez pedro miguel elvia pérez andrea vázquez lucía paulino rosa maría chávez bélgica troya juanis cruz y todos los que se están haciendo presentes pedimos al señor de la misericordia por todos sus enfermos padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Muy buenas tardes, hermanitas, hermanitos que nos acompañan. Estamos ofreciendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia a hoy día y vamos a traerles también la lectura del Santo Evangelio entre la coronilla. Vamos a nutrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón con la palabra del Señor. Porque la forma de crecer espiritualmente y en la gracia del Señor es empaparnos de su lectura, de su palabra. Así pues, te invito a que nos ayudes y nos acompañes orando y rezando con tu amén y pidiendo a los demás, pidiendo por los demás perdón y misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a orar la siguiente decena al Señor de la Divina Misericordia, donde vamos a pedir en este momento por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Pedimos también por los agonizantes en esta decena, por los por los que han partido por esas almas errantes y no reconocen su muerte. Pedimos por las almas olvidadas, por las que nadie recuerda, las almas del purgatorio que sufren en el lugar de expiación. Y pedimos por todos nuestros familiares y nuestros seres queridos. Ya hemos pedido por nuestros enfermos en esta primera decena. No vamos a dejar de pedir en cada decena también por todos los que sufren de diabetes, hipertensión arterial, cáncer, VHI o el SIDA, Alzheimer, Parkinson, artritis, asma, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del tracto gastrointestinal, de esclerosis múltiple y que es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Pedimos por los que sufren de enfermedad cardiovascular, que hay diferentes grupos de enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos, que incluye enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Pedimos por todos ellos, por la enfermedad pulmonar o obstrucción crónica. Los que sufren de enfermedad del Lyme, que es una enfermedad transmitida por animales que pueden causar síntomas como fiebre, fatiga y erupciones cutáneas. Pedimos por los que sufren de osteoporosis, que es la enfermedad que debilita los huesos y que hace más propensos a fracturas y sufren por esa enfermedad todos los que la tienen. Pedimos por los que sufren de epilepsia también, que es un trastorno del sistema nervioso que causa convulsiones a las personas y las hace perder el conocimiento y caen y pueden golpearse. Así pues, hermanitos, pedimos por todos los enfermos y las diferentes enfermedades que hay en este mundo. Y en esta decena pedimos por nuestros familiares difuntos, las almas del purgatorio, las almas errantes y los agonizantes. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Bendiciones, hermanos, ponemos las intenciones de Rosario Palacios, de Rosa María Gómez, de todos los que nos acompañan en YouTube, hermanitos, ponemos sus necesidades y sus intenciones de cada uno de ustedes. Ponemos las intenciones de Angélica Gaitán, de Milanda Olivia, de María del Rosario Muñoz, de Gamireael Araujel, de Son Latino, de Marisela y de todos ustedes que nos están ayudando a compartir. Hemos pedido en esta coronilla al Señor de la Divina Misericordia por todos nuestros enfermos y he mencionado algunas de las muchas enfermedades que hay en este mundo y sabemos que hay muchas más. pedimos por las almas del purgatorio, de nuestros familiares difuntos, por las almas errantes y por los agonizantes, por las almas olvidadas también hemos pedido. Te invito a que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido, por el que estás pidiendo. Si es enfermedad, pídele al Señor de la Divina Misericordia que lo sane de su enfermedad. Si es difunto, pídele al Señor de la Divina Misericordia que le dé la gracia de purificar su alma lo más pronto posible y pueda llegar a la gloria de Dios. Háblale al Señor, pídele al Señor, pero más que nada, entrégale tu corazón y pídele perdón por tus faltas. Pídele perdón por las faltas tuyas, los de tus familiares, las de tus seres queridos, que el Señor de la Divina Misericordia escuchará tu oración. Tantas y tantas enfermedades que hay que es difícil hasta pronunciarlas, algunas de ellas. Como les decía, hay enfermedades bastante, bastante graves, bastante dolorosas, hay cánceres bastante dolorosos. Vamos a pedir ahora en esta tercera decena, hermanitos, hermanitas, madrecitas que nos acompañan, los saludo a cada una de ustedes. Ustedes integran el 85% de la audiencia que día a día está acompañándonos y orando por las necesidades del mundo entero. También, por supuesto, aclamo y ruego e imploro a todos los hombres que se hagan presentes, ya que el reino de los cielos, el corazón de nuestro Señor Jesús es para todos, no tan solo para las mujeres, sino también para nosotros, los hombres. Hazte presente ante el Señor de la Divina Misericordia, si eres hombre. Si eres hombre y dile, aquí estoy, Señor, perdóname. Escucha mi voz, mi plegaria, mi clamor, como quieras decirle al Señor. Y pedimos al Señor de la Divina Misericordia que dé la gracia a todos los hombres que en este mundo se encuentran alejados de su amor, de su misericordia, que se acerquen a Él, que se entreguen más hombres, porque tal parece que solamente llegarán ocho mujeres de cada diez hombres, de cada diez personas, y tan solamente dos hombres a la gloria de Dios. Y no queremos eso. Dios, Padre, quiere la salvación y la santificación de todos sus hijos, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de ancianos, de personas mayores, de personas adultas, de jovencitos, y desafortunadamente, como les digo, son más las mujeres y mayores de edad las que nos ayudan a compartir, y pocos hombres, jóvenes y jóvenes, mujeres, muy pocas también. Ofrecemos esta tercera decena al Señor de la Divina Misericordia, donde vamos a pedir por todos los que sufren de algún impedimento físico, por todos los ciegos, por todos los que no pueden caminar, por los que no ven, por los que no oyen, por los que no tienen sus manos, tan, o sus pies, que los han, este, se me olvida esa palabra, que les han pues cortado sus miembros, sus extremidades, de sus brazos, sus manos, por alguna enfermedad. Pedimos al Señor de la Divina Misericordia por todos ellos, por los que no se pueden mover, pedimos que tenga al Señor Misericordia, les dé la paz, la tranquilidad, para que puedan cargar con su cruz, y el apoyo también a sus familiares y seres queridos, para que ellos les den el socorro y el auxilio que necesiten. Sabemos que hay muchos descapacitados que, para la gloria de Dios, ellos pueden valerse por sí mismos, y así pedimos que fortalezca a cada uno de todos los que sufren, los que no pueden ver, oír, escuchar, caminar, moverse, les dé las mismas gracias para poder ser autosuficientes y valerse por sí mismos. No criticamos ni condenamos a nadie, sino más bien, pedimos al Señor que los fortalezca a todos ustedes que sufren de alguna discapacidad. Pedimos también por nuestros jóvenes que sufren de enfermedades depresivas, pedimos que el Señor de la Divina Misericordia, y junto con San Miguel Arcángel y sus huéspedes celestiales, los cuiden, los protejan, y no los hagan cometer cualquier tontería que puedan llegar hasta quitarse la vida. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío estamos ofreciendo la coronilla al señor de la divina misericordia en este momento vamos a pasar ofrecer en medio de la coronilla al señor de la divina misericordia el evangelio de hoy el evangelio de hoy de san lucas y lo vamos a ofrecer este evangelio hermanitas madrecitas hermanitos por cada una de tu necesidad por cada una de tu intención que tú tienes vamos a pedirle al señor de la divina misericordia que nos dé la gracia de entender y escuchar y discernir lo que nos quiere decir el señor a través de su santo evangelio así pues vamos a pasar en este momento a ofrecer el evangelio de hoy por cada una de sus intenciones y cada una de sus necesidades habla señor que tu siervo escucha ofrecemos este santo evangelio padre misericordioso por todas las necesidades que estamos poniendo en este momento y las que van a poner nuestros hermanos y hermanitas más tarde lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús fue nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta isaías lo desenrolló y entró en el pasaje y encontró en el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzaron a hablar diciendo entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiración y la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de jose jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaúm palabra de dios te alabamos señor en este evangelio pues como dice el señor jesús dice que el espíritu de dios está allá sobre él sobre el ungido de dios y que él es el que trae la la buena nueva la palabra del evangelio para dice para liberar a los cautivos y dar curación a los ciegos para darle libertad a los suprimidos y proclamar el año de gracia del señor vamos a meditar más adelante en lo que el señor nos quiere decir por medio de este santo evangelio pero antes continuamos con la coronilla al señor de la divina misericordia que estas palabras que hemos leído del santo evangelio nos den la gracia para que nuestra conciencia y nuestra mente pueda captar y entender su mensaje ofrecemos la cuarta decena al señor de la divina misericordia donde vamos a pedir por todos los niños los jóvenes y los ancianos por las personas mayores que son los más necesitados siempre que haya alguien quien les dé el socorro el auxilio y la asistencia que necesitan por todos los niños de la calle que no tienen quizás padres que son pobres que no tienen que comer por los ancianos mayores de edad que ya no pueden trabajar ni valerse por sí mismos pedimos al señor de la divina misericordia que haya quien los socorra y los atienda por supuesto por los niños inocentes que se encuentran desde el vientre de su madre pedimos al señor de la misericordia que ilumine las conciencias de esas madres para que ellas puedan terminar con buen fruto su embarazo y puedan todos esos niños esas criaturas ver la luz de este mundo por los jóvenes que se encuentran en depresión para que no quieran atentar con su vida que en sus casas haiga el cariño el amor de los padres hacia ellos y la comprensión padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, donde estamos implorando a Dios misericordia y piedad. Pedimos al Señor de la Divina Misericordia que atienda a cada una de nuestras súplicas, a cada uno de nuestros llamados y pedimos al Señor por cada una de sus necesidades y cada una de sus intenciones. Vamos a hacer la dinámica que hacemos, que hemos empezado a hacer, a imaginarnos como si el mismo Señor Jesucristo nos estuviera hablando a nosotros mismos en lo personal y vamos a ofrecer el evangelio que acabamos de escuchar, imaginándonos bajo esta dinámica como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros mismos directamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 16 al 30 El Señor Jesús te habla y te dice Queridos hermanos y hermanas en la fe, en aquel tiempo fui a Nazaret, mi ciudad natal, y entré en la sinagoga en un día de sábado como era mi costumbre. Me levanté para hacer la lectura y se me entregó el rollo del profeta Isaías. Lo desenrollé y encontré el pasaje que decía El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Después de leer estas palabras, enrollé el pergamino, lo devolví al encargado y me senté. Todos los ojos estaban fijos en mí, entonces comencé a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acabas de oír. La asamblea me escuchó con atención y admiración. Maravillados por la sabiduría de mis palabras, algunos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Les dije, seguramente me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu tierra natal, los milagros que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Pero les recordé que los profetas no siempre son honrados en su propia tierra. Mis amados, hoy les digo que estas palabras siguen siendo valiosas para todos ustedes. Las escrituras se cumplen en este momento y es hora de actuar. No solo escuchen mi enseñanza o mis enseñanzas, sino póngalas en práctica en sus vidas diarias. Lleven la buena noticia a los necesitados, liberen a los oprimidos, ayuden a los que sufren y proclamen el amor y la gracia del Señor en sus acciones. No seáis como aquellos que dudaron en Nazaret. Cree en mí y en mis palabras y encontraréis la verdad y la vida eterna. Trabajad juntos por el bien común, construyendo un mundo lleno de amor, compasión y justicia. Así alcanzaréis la salvación y entraréis en el reino de los cielos donde Dios, mi Padre, os recibirá con los brazos abiertos y donde ustedes gozarán de la vida eterna y del reino de los cielos. Que la paz y la gracia del Señor estén siempre con vosotros. Amén. Hermosas palabras nos dirige nuestro Señor Jesucristo en su santo evangelio donde proclama pues que el Espíritu de Dios ya está sobre él y que ha venido a liberarnos, a liberarnos, ha venido a liberar a los cautivos, ha venido a darle vista a los ciegos, ha venido a proclamar la salvación del reino de Dios, ha venido a enseñarnos sus evangelios y como nosotros podemos aprovechar de su palabra bendita, como nosotros podemos ser dirigidos por el Hijo del Dios mismo. Pasamos a la quinta decena de la coronilla, el Señor de la Divina misericordia hermanitos y en esta quinta decena vamos a pedir por la conversión y la paz del mundo, por la conversión de todos los pecadores, por la conversión y el arrepentimiento y pidamos perdón por nuestras faltas y los sacrilegios cometidos a nuestro Señor Jesucristo, al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre y pidamos que nos dé la gracia del arrepentimiento de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, pidamos perdón por ellos, pidamos perdón por nuestros familiares difuntos, pidamos perdón por nosotros mismos y pidamos perdón y conversión por el mundo entero. Podemos las intenciones de Estela Cardona, de Luz Ramírez y de Norma Gómez. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer un Padre nuestro, un Ave María y diez requiens por las almas del purgatorio. Los invito a ti, que si no has puesto el nombre de tu familiar, de tu ser querido, lo pongas en este momento donde vamos a pedirle al Señor de la Divina Misericordia que interceda por todas esas almas, las almas del purgatorio, las almas errantes, las almas agonizantes, las almas olvidadas y nuestros familiares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ponemos las intenciones de Socorro Cervantes, Melania Sandoval, Blanca Inés, Lisi Castañesa, Contreras, María del Rosario Y de todos ustedes, hermanos, que se han hecho presentes Nos vamos a pasar a despedir y vamos a sellar esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Nos sellamos nosotros, nuestros familiares y seres queridos Sellamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, inquilinos y, por qué no, hasta nuestros propios enemigos Con esta sangre redentora, besando la cruz de Cristo, decimos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Nos pasamos a despedir, su hermano en Cristo Jesús Mario se despide de ustedes Fue un honor transmitir para cada uno de ustedes Desde Santa Ana, California, pertenezco a la Iglesia del Inmaculado Corazón de María En la ciudad de Santa Ana, California Oro y rezo como fiel, laico, católico Por cada una de las necesidades de todos ustedes Y, por supuesto, por la paz del mundo, la conversión del mundo entero Los difuntos, las almas agonizantes, las almas errantes Por las necesidades de la Santa Iglesia, por el Papa, por el clero Y por todas las intenciones personales que tengo, también las incluyo Y, especialmente, siempre pido y oro por las almas del purgatorio Los invito a que se unan a sus grupos y páginas católicas Desde donde nos escuchan Y, por qué no, les extiendo la invitación a cada uno de ustedes Que quiera seguirnos por medio del canal Nosotros somos la Iglesia Católica Tanto en Facebook como en YouTube Desde donde allí, personalmente, en YouTube Yo retransmito cada una de estas oraciones y rezos que les traigo Usualmente Bendiciones, hermanitos Dios me los bendiga Dios me los guarde El manto de la Santísima Virgen María Los cubra y los proteja a cada uno de ustedes No dejen de orar, de rezar, de pedir por sus familiares y seres queridos Pero, más que nada, nunca dejen de entregarle el corazón al Señor de la Divina Misericordia Que Él siempre se goza al recibir cada corazón contricto, humilde y humillado Cuál mayor sea tu culpa, mayor misericordia recibirás de nuestro Salvador y Redentor nuestro, el Señor de la Divina Misericordia Así como lo ves abriendo, abriendo su mano, abriendo con su mano su corazón donde brotan los rayos rojos y pálidos Así derrama sobre todos nosotros esos rayos de misericordia y de amor No tengas miedo de entregar tu corazón a Él Nos despedimos Cerramos transmisión Paz y bien Salve María Bendiciones Paz y bien Tز Amén. Amén.